Música Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a Don Macario en un rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no los conocían Música Señoras somos agentes, agentes de policía Música Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Música Pasen pa' dentro señores, ya no tardarán en venir Música Cuando pasaron pa' dentro, le quitaron su sombrero Música Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Música Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió Música Música El dinero está en la volta, el tigre ya cayó Música Pero nunca se fijaron a tan humildes señoras Música Por la espalda le dio muerte, con una ametralladora Música Decía Don Macario le iba, venga mi esposa querida Música Música Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Música Y aquí termina el corrido, se halla del rancho la saga Música Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Música 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 Pues ahí.